Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo están? Buenas tardes ya de este día primero de abril. Mediodía, mediodía, mediodía ya. Y ya vamos a comenzar nuestra clase. Recordemos que nosotros estamos en este curso que se llama Reforzamiento del Lenguaje, Competencias Lectoras. Y como contenidos, como contenidos, estamos viendo los medios de comunicación. ¿Bien? De eso hemos visto varios, varios, varios recursos que los vamos a recordar hoy. Y vamos a avanzar en los recursos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Bien? Recordemos que los lingüísticos son los recursos textuales y no lingüísticos se refieren, se refieren, se refieren a las imágenes, a todo lo que se proyecta, por ejemplo, en un afiche, en una publicidad, todo lo que tiene que ver con el movimiento, con los colores, con la disposición también. Y todos esos elementos que son parte de la publicidad. Bien, vamos a salir entonces de la primera parte de la sala de espera. Vamos a salir de acá. Silencio, ahí la música. Y vamos a ir a la clase que está acá. ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la clase? Aquí está la clase. Segundo, medio, A. Segundo, medio, A. Ya vamos a conectarnos. Esperemos un momento. ¿Bien? Ya estamos listos ya con la pizarra. Bien. Bien, 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 bien. Bien, tenemos entonces, tenemos entonces que analizar nuestra actividad de clase, nuestra actividad de clase que está acá. Vamos a poner la herramienta aquí del PIN para poder entonces escribir un poquito que ustedes escriban en su cuaderno. Yo voy a escribir acá en la pizarra. Pues bien, pues bien. Nuestra pizarra dice sintetiza los propósitos implícitos de los mensajes divulgados por los medios de comunicación. Explican con ejemplo las estrategias de persuasión utilizadas en un mensaje publicitario y una propaganda. Comparan los recursos utilizados por diferentes medios de comunicación para comunicar la misma norma. Bien, son varias cosas que se desprenden de acá. Lo primero que hay que decir es que nuestro contenido son los medios de comunicación. Medios de comunicación. Vamos a anotarlo acá. Anótenlo ustedes en su cuaderno. Medios de comunicación. Estos medios de comunicación, habíamos dicho, se diferencian. Se diferencian del lenguaje natural. O la comunicación, mejor dicho, de la comunicación natural. Dado que requiere de un canal. Y este canal, por supuesto, un canal masivo. Cuando es masivo, obviamente se dirige a un público impersonal. ¿Qué quiere decir impersonal? Que yo no puedo, por ejemplo, atribuirle a una publicidad que va dirigida a una persona en particular. No, es masivo. Masivo. Se dirige a una gran cantidad de población. Vamos a poner aquí gran cantidad. Gran cantidad. Gran cantidad de información. De público. Bien. Para esa gente se dirigen entonces estos medios de comunicación. Bien. Habíamos visto, además, además, que los medios, los medios, medios de comunicación masiva, cumplen propósitos. Cumplen propósitos. Propósitos. Esto ya sean, pueden ser explícitos. Vamos a ver acá. Pueden ser explícitos. Tanto explícitos como implícitos. Siempre recordar eso que ya habíamos visto. Cumplen propósitos. Que pueden ser. Que pueden ser. Pueden ser. Tanto, 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 tanto. Vamos a cambiar el color para hacer una. Un pequeño gráfico. Que pueden ser. Vamos a hacerlo así. Que pueden ser tanto implícitos. Implícitos como explícitos. ¿Qué quería decir esto? Vamos a verlo enseguida. Pueden ser explícitos. Implícitos. Como también pueden ser explícitos. Explícitos. Siempre, siempre, siempre los medios de comunicación van a cumplir un propósito. Dado que, dado que, dado que, vamos a poner aquí. Cumplen, cumplen un propósito. Dado que desean, desean, desean instalar, instalar, ya, una opinión. Una opinión en el público. Este propósito tiene que ver con informar. Informar. Vamos a ponerlo con mayúscula. Informar. Entretener. Entretener. Y a su vez, a su vez también, para distraer. Muchas veces, la publicidad y los medios de comunicación nos distraen muchas veces. Y eso hay que tenerlo bien claro a través del pensamiento crítico. ¿Ya? Esto es muy importante. La opinión en el público. No se vayan a olvidar nunca de eso. El medio no solamente informa, sino que busca generar opinión. Busca generar opinión, entonces. Bien. Eso es lo que habíamos visto. Y nos faltan un poquito más de cosas. Habíamos visto también la función del pensamiento crítico. Vamos a ponerlo aquí. Hay que ser, hay que ser, vamos a ponerlo con, hay que ser críticos, críticos con los medios. Ya que, ya que estos, estos siempre responden, responden a líneas editoriales. Editoriales. ¿Qué es lo que es una línea editorial? Las políticas, 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 ¿ya? Decisiones, decisiones. Y por punto de vista, punto de vista de algún medio. De los medios. Muy importante, aquello. Ser críticos con la información que nos llega para, 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 para. Saber, saber hacia quién va dirigido, por ejemplo. O qué, qué cosas reproduce, ¿no? Sobre todo, sobre todo entendiendo que los mensajes impersonales de los medios de comunicación, ¿ya? A veces son un poco difusos, ¿ah? O a veces, por ejemplo, buscan distraer o buscan generar una opinión en las personas que no necesariamente es verdadera. ¿Bien? Esas cosas son importantes de los medios de comunicación. Ser críticos, informar, entretener. Sobre todo, formar opinión. Y, de acuerdo a esto, a esto, a esto, los medios de comunicación, otra cosa que vimos también, los medios de comunicación, vamos a escribirlo acá, los medios de comunicación. Los medios de comunicación generan estereotipos. ¿Por qué generan estereotipos? Es porque buscan, buscan, buscan generalizar entonces para poder instalar una opinión. Vamos a poner eso, generalizar, generalizar para instalar opiniones y vender productos. Habíamos visto también recursos, 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 recursos de la comunicación, como lo era entonces la persuasión, persuasión, que alude a los sentidos, y la convicción que llama a transformar la opinión, transformar la opinión por medio de razones. Eso habíamos visto, y habíamos visto que estos recursos de la comunicación lo utiliza tanto, tanto, tanto en la publicidad como en la propaganda. Vamos a poner eso aquí, con nuestro color, quizá con naranjo, que habíamos visto publicidad y propaganda. Publicidad, publicidad, publicidad y propaganda. Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora, hemos visto hartas cositas. Hartas cositas que son bien interesantes en este análisis de medios que tenemos entonces que lograr en este curso, en este curso, en este curso, en este curso. Bien, hoy día vamos a visitar otro recurso, ya, que son los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Y ahí para que lo pongan también aparte en su cuaderno, después de este resumen. Recursos, recursos lingüísticos, lingüísticos y no lingüísticos. La próxima semana, la próxima semana vamos a hacer un pequeño control de todo lo que hemos visto. Así que, por favor, a poner atención, ya, a anotar las cosas del resumen, que son muy importantes, muy importantes acá. Espero que ya las hayan anotado. Tienen que tener ahí su cuadernito para anotar todo, todo, todo lo más importante de la clase. Y vamos a continuar entonces con este nuevo contenido, que tiene que ver con los recursos no lingüísticos y lingüísticos. Bien, mientras ustedes escriben acá, vamos a proceder también a la lectura, a la lectura, a la lectura, porque en esta clase vamos a hacer varias cosas. Vamos a ver la diferencia entre recursos lingüísticos y no lingüísticos. Vamos a ver también cómo las figuras literarias actúan en la publicidad. Y vamos a analizar un afiche. Y posteriormente, posteriormente, tenemos que ver un muy entretenido video de la publicidad, cómo, cómo, cómo se utiliza en Japón. No sé si a alguno de ustedes les gusta el anime, ¿verdad? Pero, pero en el anime aparecen estas, estas, estos paisajes, ¿no? Este, este paisaje cultural lleno de publicidad y todo. Y vamos a ver, con imágenes reales, por supuesto, cómo la gente interactúa, y en especial dos personas que hablan español, ya interactúan con estas publicidades, estas publicidades que pueden ser bastante invasivas, por lo demás. Bien, vamos a leer acá. Cada tipo de texto emplea recursos lingüísticos apropiados que lo hacen más efectivo. Recuerden eso, la efectividad en, en los, en los recursos. Estos recursos dependen de la función del texto. Por ejemplo, los textos publicitarios y propagandísticos buscan una apelación directa al receptor mediante el uso imperativo. Ayúdanos a convertir la diabetes. Disfruta el gran sabor de nuestra salsa. Solicita hoy mismo el catálogo gratuito. ¿Ya? Esto del recurso imperativo, vamos a llamarlo, y vamos a escribirlo acá bajito, acá bajito en el apunte, en el apunte, en el apunte, ya, los recursos no lingüísticos en la propaganda, en la propaganda, en la propaganda, la propaganda, la, perdón, en la publicidad, la publicidad, la publicidad, la publicidad se llama a una acción. Eso es importante. Y eso, eso constituye, constituye, constituye su efectividad. Compre este producto, pronueva nuestras ideas, elija esta marca y no la otra, por ejemplo. Recuerdo la publicidad, por ejemplo, de las telefonías, las compañías de teléfonos, por ejemplo, que siempre se tiran palos entre ellas, ¿no? Son bastante como, como agresivas entre ellas. Pero, 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 llaman también a elegirlos, y en eso, en eso consiste su efectividad. Su efectividad. Sigamos leyendo acá. Vamos a dejar este acá. También se usan figuras literarias como la metáfora y la hipérbole y la personificación. La loción que es una caricia en su piel, la película del año. Nuestro sazón es un amigo de la cocina. Este tipo de lenguaje hace más atractivo, ya, esto es importante, el tipo de lenguaje hace más atractivo el mensaje. Ya a menudo es fácil reforzarlo con recursos no lingüísticos, ¿ya? Muy importante, muy importante, aquello, aquello, aquello. La publicidad, entonces, la publicidad, voy a anotarla acá, la publicidad, la publicidad, utiliza recursos como las figuras literarias para reforzar su mensaje, que también se apoya, por supuesto, en recursos no lingüísticos. Vamos a ver si estoy compartiendo en la pantalla, sí, estoy compartiendo en la pantalla, para mostrarles unas imágenes que están acá. y las voy a poner sobrepuestas por ahora. Si ustedes se fijan aquí, 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 ¿ya? Hay una, un afiche, ¿no? De, eh, una película, es que está acá. Aquí lo acabo de poner en grande, pero no sé por qué no sé. Ahora sí, a ver. Estaba cargándose todavía la, la imagen. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, de esta película Inception, no sé si ustedes la vieron, pero, por ejemplo, utiliza la hiperbatón como figura literaria, dice alteración del orden sintáctico, ya, que considera habitual y lógico en una comprensión. El orden más bien lineal, ¿no? El orden lineal o sintáctico, en este sentido, sería que cada uno de los personajes estuvieran en un, en un paisaje plano. Pero, 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 como lo muestra aquí la publicidad, está alterado entonces ese orden normal. ¿Para qué? Para embellecer, por un lado, el mensaje, pero por sobre todo, sobre todo, hacerlo más efectivo. ¿Bien? Vamos a visitar otro más. Pegamos, avanzamos, aquí, antítesis. Dos elementos que se contraponen en cuanto a su significado. Por ejemplo, la lluvia y el paraguas se contraponen. Se supone que son dos cosas totalmente contrarias, ¿no? Pero, 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 están juntas en esta publicidad. A causa asombro, o causa extrañeza, que es una, es una de, eh, las estrategias también para, para que la publicidad sea mucho más atractiva. Simi, dice figura retórica que utiliza el recurso de la comparación entre las, de la semejanza de términos. Si ustedes se fijan acá, el automóvil se asemeja mucho al rinoceronte, ya sea por el color, ya sea también por la forma, ya sea por la dureza también. Y nos habla de un auto que puede ser totalmente resistente, ¿no? Muy similar, entonces, a la piel de un rinoceronte. Sigamos acá. Prosopopeya, atribuirle actitudes humanas a entes abstractos, objetos o animales. Si ustedes se fijan acá, el pollo tiene, entonces, una característica como un, un karateka, ¿no? Tiene ahí una, una banda en la frente para, para mostrarnos que está practicando un arte marcial. Metáfora, dice realidad que se expresa por medio de otra que guarda cierta relación o semejanza, ¿ya? En el caso de este, los mentos con el aliento fresco y con el cepillo de dientes. Quizás los mentos reemplazan, por ejemplo, lavarse los dientes en unas horas determinadas, ¿ya? Antes cuando podíamos salir, la gente comía muchos de estos mentos para, si es que no se había lavado los dientes, por ejemplo. Elipsis, dice, omisión de uno o de uno de los elementos dentro de la composición. Dice, a pesar de la necesaria presencia de aquel elemento, el significado se sobreentiende por el contexto. Ya, dice, absolute fashion acá, y cuando hablamos, por ejemplo, de un ambiente de modista, un atelier de modista, si ustedes se fijan, aquí falta el vestido, pero está la silueta y esa silueta, entonces, es el envase de esta bebida alcohólica. Sigamos acá. Oxímono, dice, completa una idea con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. ¿Cuál es la contradicción acá? El fumar y usar el cenicero contra, contra, contra la prohibición misma, entonces, de fumar. Onomatopeya, uso de palabras que imitan el sonido de lo que se escribe. Por ejemplo, acá, acá, están las gotas de agua que imitan el frío y, en este caso, es como como caen, entonces, los hielos. Por eso, hay una onomatopeya detrás. Hiperbole, muy fácil, está. Representación representa una exageración. Por ejemplo, esta lata de cerveza gigante frente a las personas más pequeñas ustedes ven, ya que hay una piscina y todo, para ver la desproporción entre, entre, el paisaje, entonces, y el elemento que está siendo objeto de la publicidad. Caligrama, composición en la que una tipografía intenta representar el contenido del juego. En este caso, es un afiche del Grammy y acá, hay una serie de ganadores, quizás, o de artistas. Muy, muy bonita la composición, a su vez. Bien, como vemos, las figuras literarias están siempre presentes en la publicidad y nos permiten, entonces, hacer más efectivo nuestro mensaje, mucho más, mucho más agraciado, mucho más, por ejemplo, estético. Y en ese sentido, la publicidad toma ese recurso y mezcla en él, en él, recursos tanto lingüísticos, como los textos que podemos nosotros leer, como no lingüísticos. En este caso, por ejemplo, los recursos lingüísticos serían el título, serían la alusión al director, a la compañía cinematográfica y a los actores que están acá. Y el no lingüístico, serían las imágenes. La distribución, por ejemplo, de cada uno de los personajes en este hiperbatón que desordena, entonces, el orden lineal y nos provoca cierta extrañeza. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a meditar acá y continuamos con nuestra clase. Las expresiones populares, que bacán, ajá, ¿quién ríe o el último ríe mejor para servirle? Claro que sí, le prestan al mensaje un tono familiar que hace sentir a gusto sus receptores. Vamos a anotarlo eso como otro recurso. Aparte, las figuras literarias pueden ser también las expresiones populares. Las expresiones populares, populares. Muy presentes, muy presentes, sobre todo acá en Chile y que nos encanta ver en la publicidad nuestros modismos. ¿Bien? Por su parte, las palabras en nuestros idiomas pueden a veces aportar un toque contemporáneo oculto. Tiene un ya no sé qué, un no sé qué. Si se te pierde el smartphone, no te preocupes, con esta app lo puedes conseguir. Muy bien. Ahí también las expresiones extranjeras, las expresiones contemporáneas. Vamos a ver acá, vamos a escribir las expresiones contemporáneas. Expresiones contemporáneas y cultas. También forman parte de este, de estos recursos que utiliza la publicidad para hacer más efectivo el mensaje. Dice, los mensajes publicitarios y propagandísticos suelen ser multimodales. Muy importante esta palabra para, para los medios de comunicación. Multimodal, multimodo, o que están presentes en distintas plataformas. Vamos a poner aquí la publicidad de los medios de comunicación, la publicidad de los medios de comunicación, la publicidad de los medios de comunicación masiva. Están presentes, están presentes en distintas plataformas, plataformas, cumpliendo, 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 con, con características sonoras, sonoras, gráficas, gráficas, y multimedias. Multimedia. Muy importante aquello, no solamente el mensaje nos va a parecer atractivo por sus recursos lingüísticos o solamente por sus recursos no lingüísticos, sino que estos están presentes en muchas, muchas, muchas plataformas, incluidas, por ejemplo, cuando nosotros revisamos el Instagram, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de eso la semana pasada, que el Instagram también, 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 hay mucha publicidad que está ahí y esa publicidad es multimodal. Utiliza distintas plataformas y por supuesto utiliza recursos lingüísticos y no lingüísticos. Bien, otras características, características, Vamos a marcar esto con rojo para que no se nos olvide. La publicidad utiliza imágenes, fotografías o dibujos que representan lo que dice el texto. A menudo llevan un texto breve que o pie que explica o complementa lo que se muestra, tal como lo vimos recién en las imágenes publicitarias de las figuras literarias. Bien, también poseen cápsulas, recuadros que resaltan o resumen o agregan información, gráficos y esquemas, recursos que organizan y presentan datos matemáticos de manera que pueden interpretarse con más facilidad de gramación, disposición lógica y atractiva de la información dentro del espacio disponible para hacer más claro y accesible el mensaje. Y por otro lado, usa elementos visuales, líneas, flechas, tipografías y colores entre otros recursos. Se utilizan para resaltar partes del texto, distinguir distintas secciones y organizar, categorizar la información mejora también la estética. ¿Ya? Todos estos, todas estas características nos sirven para hacer, como les dije anteriormente, más efectiva, más efectiva nuestra comunicación. Los recursos hacen más efectiva nuestra comunicación. Más efectiva. Ahora, a quienes les guste, por ejemplo, el ámbito de la publicidad, esta categoría, por supuesto, los publicistas, los diseñadores se lo saben de memoria, se utilizan entonces imágenes, cápsulas que agregan información, gráficos, esquemas, se diagrama también, se distribuyen las imágenes, se distribuyen los recursos lingüísticos y no lingüísticos y se utilizan, por supuesto, elementos visuales. ¿Para qué? Para dar efectividad, para dar efectividad a nuestro, nuestro mensaje. Bien, en eso estamos entonces, 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 dice, los elementos gráficos que transmite la publicidad a través de los medios masivos de comunicación pueden ser tan importantes como el texto e incluso más importantes, por lo que vale la pena analizarlo críticamente y evaluar cómo interactúan los recursos de un grupo. Bien, acá tenemos dos grandes recursos como los afiches, ¿ya? un medio popular efectivo e importante de comunicación ya que tienen un formato simple económico que llaman la atención y que distribuyen muy bien, muy bien la información, ¿ya? Por supuesto, utilizando, como les dije anteriormente, recursos lingüísticos y no lingüísticos y están presentes también en la vía pública. Aquí, por ejemplo, vemos una saturación ya de afiches, muchísimos afiches, con, con, con recursos lingüísticos y no lingüísticos, por supuesto. Recordemos que los recursos lingüísticos son los textos que podemos encontrar en los afiches. Por otro lado, dice, cuando hay que presentar una gran cantidad de datos, es difícil hacerlo solamente con palabras, ¿ya? Pueden emplearse infografías, que son combinaciones de texto, imágenes gráficos y conectores, cuya meta es organizar los diversos componentes de la información y presentarlos como un todo coherente, ¿ya? las infografías y los afiches los vamos a estar revisando, ¿por qué? Porque también son muy importantes para la comunicación, para también el análisis que nosotros podemos encontrar cuando hacemos una prueba como la PCU o la, o el SIMSE. ¿Bien? Muy, muy, muy importante en este sentido. Bien, ahora yo quería invitarlos acá, 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 a visualizar este afiche que está acá y a preguntarles a ustedes, preguntarles a ustedes, ¿qué creen? ¿De qué se trata este afiche? ¿Cuál será el tema del afiche? Fíjense bien, analícenlo, analicen sus recursos, sus recursos, sus recursos que nosotros podemos decodificar. ¿Ya? ¿Cuál será el tema de este afiche, chiquillos, que está acá? Lo voy a poner aquí con rojo. ¿Cuál será el tema de este afiche que está aquí, que está en japonés, en japonés? Alguno de ustedes a lo mejor está familiarizado con el japonés, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Veamos qué nos dice el chat acá, 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 acá. Tránsito, dice, puede ser, puede ser como normas del tránsito. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra interpretación? ¿Otra interpretación? ¿Quién más tiene otra interpretación de este afiche donde sale un perrito y también sale un elefantito? ¿Cuál más será? Aparte, fútbol puede ser, puede ser fútbol, pero, pero para que sea fútbol falta el balón, el balón es muy importante en el fútbol. ¿Qué más, chiquillos? Aparte de Kevin, ¿qué tiene otra, otra idea? ¿Qué elementos se pueden decodificar en este afiche que no conocemos nosotros, los recursos lingüísticos? ¿Ya? Nosotros no conocemos, por ejemplo, qué significan cada uno de estos recursos lingüísticos que están acá, ¿Ya? Porque están en japonés. Pero sí podemos decodificar, adoptar mascotas, decodificar, ¿Ya? los mensajes no lingüísticos como las imágenes. ¿Ya? Les voy a dar algunas claves, algunas claves, pongan mucha atención acá. Puede ser que las mascotas, pero mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio de enfoque de las imágenes para que veamos qué podemos inferir sobre el lema. ¿Ya? Efectivamente, efectivamente, aquí, las tarjetas nos saluden al fútbol. ¿No? Y nos saluden también a ciertas reglas. Reglas de convivencia, quizás. ¿Ya? Reglas, reglas acá. Y los invito a visualizar los otros estímulos que están acá. Fíjense en cómo, cómo interactúan entonces el perrito y el elefante. Esto lo hace callar, están poniendo atención, están bastante enojados por acá. Por acá. pero quizás lo que podríamos inferir es que es un afiche para portarse bien, una cosa así. O, por ejemplo, para ciertas normas que hay que tener en un lugar. Por ejemplo, no esforcerse, no gritar, quizás no, acá están como no poniendo atención, poner atención y guardar silencio. ¿Ya? Nos está hablando de ciertas conductas que debemos tener. Eso es lo que nos dice. Ahora, el contexto, ahora, el lugar, no tengo idea, porque no puedo decodificar los recursos lingüísticos del afiche, que son estos. Este recurso lingüístico de acá, este de acá, que no sé lo que significan porque no manejo el japonés, pero sí sé, sí sé, por ejemplo, que me quiere llevar la atención hacia este sector, quiere que yo vea las tarjetas, las tarjetas que están ahí, y sobre todo quiere también, quiere también que yo vea los ejemplos de conducta que salen ahí, que salen acá. Bien, acá nosotros, ¿qué acabamos de hacer? Decodificamos un afiche, un afiche en torno a sus recursos lingüísticos o no lingüísticos. ¿Qué pudimos decodificar ahí, chiquillos, los recursos lingüísticos o no lingüísticos del afiche? Es una pregunta. ¿Qué pudimos que pudimos decodificar los elementos lingüísticos o no lingüísticos? ¿Cómo logramos logramos analizarlo? Veamos el chat. ¿Habrán sido los recursos lingüísticos o no lingüísticos? No lingüísticos. Muy bien, Jorge. Muy bien. No lingüísticos. Fueron los que nosotros pudimos decodificar. Viendo entonces los recursos, nosotros podemos analizar perfectamente las imágenes y podemos analizar perfectamente los mensajes publicitarios. ¿Bien? En un segundo momento, en un segundo momento, vamos a revisar las preguntas que hay que hacerse para analizar un mensaje publicitario, un recurso gráfico, y después vamos a ver este entretenido video sobre la publicidad japonesa explicada. ¿Ya? Hay un testimonio ahí, hay distintos elementos que podemos observar para ver y hacernos las preguntas si nos gustaría, por ejemplo, vivir en un lugar donde haya mucha publicidad o si nos gusta el modelo de publicidad que tienen en Japón. ¿Bien? Vamos a dejar de transmitir acá y nos reconectamos en un momento. Muy bien, mientras nos estamos reconectando, entonces vamos a recordar algunas cosas. Recordemos que estamos viendo los medios de comunicación, medios de comunicación que requieren un canal artificial ¿Por qué? ¿Por qué? porque su receptor es masivo. Se dirigen a un público impersonal, gran cantidad de público por supuesto, y cumplen ciertos propósitos que pueden ser implícitos o explícitos. Estos buscan sobre todo generar opinión, informar, entretener y también distraer. Por supuesto que tenemos que ser críticos con los medios ya que estos siempre responden a líneas editoriales. Eso hay que tenerlo súper claro. Ya políticas y decisiones desde el punto de vista de los propios medios o quienes los financian. ¿Bien? A su vez, a su vez, los medios de comunicación generan estereotipos que son generalizaciones para instalar opiniones como los de clase, los gestistas, los étnicos y racistas. ¿Bien? Recursos de la comunicación como la publicidad y la propaganda ¿Ya? Que ocupan por ejemplo la persuasión que alude a los sentidos, a las emociones también. Vamos a poner eso también acá que es importante. A las emociones y sentimientos. Voy a ponerla aquí entre paréntesis para que lo pongan ustedes también en su cuaderno. Emociones y sentimientos. 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 No, vamos a tener que ponerla así no, pero se entiende. La convicción y que lo que es por otro lado la llamada a transformar la opinión por medio de razones. Una cosa es aludir a las razones, a las causas y otra cosa es a la persuasión. Aunque en tanto la publicidad y la propaganda ya estos recursos están mezclados. Al igual que otros recursos como los recursos lingüísticos y no lingüísticos que estamos viendo como la llamada de acción la publicidad quiere que usted realice ciertas acciones utilizar también figuras literarias, expresiones populares y expresiones contemporáneas y cultas. Recordar que los mensajes publicitarios están presentes en distintas plataformas y que dan efectividad a el mensaje como las imágenes, cápsulas, gráficos, diagramación y uso de elementos visuales. Tenemos los afiches y las infografías que va a ser un contenido que vamos a ver después e hicimos un ejercicio de analizar este afiche por medio de sus recursos lingüísticos y no lingüísticos. Recordar que los recursos lingüísticos se refieren a los textos y a los no lingüísticos se refieren a las imágenes, a los colores y a todo lo que acompaña los textos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos que hacernos distintas preguntas al analizar cómo, qué información comunica el recurso, qué representa o significa, cuál es el propósito del recurso y si lo cumple bien. Nosotros hicimos estas preguntas al analizar recién, pero como no podemos acceder a el recurso lingüístico porque está en una tipografía y en el idioma japonés, no lo podemos comprender del todo. Contribuye a destacar el mensaje, qué aspecto se destaca, por ejemplo, destacamos aquí las acciones de los personajes, cuál es su relación central con el tema del texto, la amplia, lo reafirma, ahí muy difícil poder saber si es que es así. ¿Qué elementos centran tu atención? Aquí nosotros pusimos la atención y focalizamos en distintos elementos, y cómo cambia el sentido del mensaje si no incluyera el recurso. Si no incluyera el recurso, por ejemplo, de estas imágenes no entenderíamos nada porque no podemos decodificar el japonés como recurso lingüístico. Bien, vamos a ver entonces este testimonio de estos dos jóvenes que viven en Japón y que nos van a mostrar cómo es la publicidad en ese lugar. Voy a pausar la grabación por derechos de autor, pero pueden visitar de nuevo el video en la misma aula virtual donde está ahí alojado. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí sí, ahora ya no estoy mutado. ¿Qué les pareció, chiquillos? ¿Les gustaría vivir así en Japón con tanta publicidad en esos lugares? ¿Qué les pareció? Vamos a ver qué dice el chat. Sí, dice Kevin. sí, sí. A mí me gusta la distribución, como que sea solamente dice y ahora también dice como que sea en un solo lugar y que sobre todo la creatividad. Sáquenme aquí y dice yo no me dice me gusta la tranquilidad. Claro, claro, pero igual hay lugares muy tranquilos en Japón. Los japoneses son muy creativos en ese sentido. Muy, muy creativos. Y por supuesto que saben utilizar muy bien los recursos, ya sea preguntarse por los mensajes, preguntarse si son atractivos. Ahí la chica japonesa dijo que tenían que contar una historia, que tenían que ser interesantes, que tenían que ser bonitos también y que tenían que llamarnos a la acción de alguna forma pero quizás no tan explícito. No decirte anda y compra esto sino que hay una historia detrás del producto que lo hace bastante interesante. Ah, sí, sí, sí. ¿Ven los otros japoneses? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Muy bien, entonces, entonces vamos concluyendo, vamos concluyendo. Recuerden que en esta clase nosotros revisamos los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Lo hicimos a través también de viajar al Japón a través de los videos y también el análisis de un afiche en japonés. En la publicidad por supuesto se llama la acción se llama a que sea efectivo existen figuras literarias ahí, expresiones contemporáneas cultas, populares, ya, y muchos recursos para ser más efectivo nuestro mensaje como las imágenes, las cápsulas, los gráficos, esquemas, la diagramación y el uso de elementos visuales. Ahí, por ejemplo, el tema del metro era igual bastante chocante, había mucha, mucha publicidad y publicidad también del anime, eso igual está bien interesante, ¿verdad? zapatillas que inspiradas en el anime o por ejemplo quizá cualquier producto inspirado en esos recursos que ocupan los japoneses, ¿no? Vimos a pitches, vamos a ver infografías también en el futuro y vamos a seguir con este análisis de los, 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 los medios de comunicación, ¿ya? Chiquillos, 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 la próxima semana vamos a hacer una especie de quiz de verdadero y falso de también preguntas de respuesta única, alternativas que vamos a hacer en conjunto y yo les voy a mandar entonces la invitación de un classroom para realizarlo, ya, ya les va a llegar a sus correos y les voy a pedir que miren este video otra vez, ¿ya? Que hagan en su cuaderno este esquema que yo les hice acá para, para que la próxima clase estemos con todos, todos, todos los contenidos ya fresquitos para esa evaluación que vamos a hacer en conjunto, ya, recuerden que en este curso trabajamos mucho, que trabajamos en conjunto y que espero que, que, que participemos mucho más, felicitar a los que participaron hoy y nos vemos, nos vemos en la próxima clase, ¿bien? Ahí escucho sus chau chau, sus despedidas ya sea por el micrófono o por el chat. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, chau chau, que tengan un muy buen día, muy buen día, muy buen día, muy buen día, chau chau Isidora, chau Danilo, chau Ignacio también, que participaron, Kevin también Isidora e Ignacio también, que participaron en esta clase. Chau chau, chau chau chau, chau.